Llegó a Nacho Piatti, lo trababa Fabro, ganó Fabro, ya salió rápido por la derecha, Solari, el Keiko Villalba, son los primeros momentos, buen pelotazo para Kabenagi, pegale, pegale que puede estar el primero, Kabenagi, gol, 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 de River, 34 segundos, pero viejo, desde el vestuario, apareció el tonito, apareció el goleador, que quiere River, que quiere River para el campeonato, y River le está ganando 1-0 a San Lorenzo. Bueno, una cosa casi increíble, ¿no? 34 segundos, pide el pase por el medio, está habilitado, ahí va. Nosotros habíamos notado en esta línea defensiva de San Lorenzo alguna de esa tensión, parecida a esta, cuando jugaron con San Martín de San Juan. Y en esta oportunidad otra vez, en línea, abiertos, sin fijarse en la posición del adversario. Mucha carrera de Ortigosa, que cuando llega la pelota se frena, tiene esa costumbre. Acá va Ortigosa, Ortigosa, gol, 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 de San Lorenzo. ¡Oh! Fuerte casi al medio, fusilamiento de Ortigosa, ahora River y San Lorenzo. Aquí, ¿a quién llamás? Están 1-1. Es fantástico esto de Ortigosa con los penales, ¿no? Qué acostumbrado está. ¿Ve que se frena cuando llega? No se pasa, sí. Y observa si se mueve el arterio. Y después lo que se le pega. Después del grito del Murguero, todos los suplentes de San Lorenzo a moverse. La venía sacando a medias en la pelota Cabrera. Se viene con todo Ortigosa. Sigue Ortigosa, lo presiona en Ortigosa. Por eso tiene que abrir para Bufarini, que se proyecta permanentemente desde el arranque nomás. Prepara el centro con zurda. ¡Gol! ¡Piatti! ¡Gol! ¡Gol de San Lorenzo! 50 segundos. Como el torito que va a ver nadie en el primer tiempo. No llega ni al minuto. Gana San Lorenzo, le da vuelta. 2-1 en salta. Llegó Nacho Piatti. ¿Cómo se veía venir el centro? Claro, no tan preciso ni tan exacto. Ortigosa se había complicado un poco. Consigue la apertura. Y cuando Bufarini va ligeramente hacia adentro, levanta la cabeza y con zurda mete el centro pasado. Tarde en el cierre la gente de River. Tarde en el retroceso aquellos que quedaron por el lado de adentro. Y Piatti, con todas las facilidades para elegir el lugar en donde acomodar la pelota con la cabeza. Durmió el pibe Cabrera, me parece, ¿no? Y lo sorprendió Piatti. El equipo que seguramente enfrentará a Boca, realiza el entrenamiento. Mirá cómo se viene Solito Correa, amagando Correa. Lo tenía Navarro, se la va a jugar Correa. Correa, ¡golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de San Lorenzo! Ahora sí, Macaya. Partido recontra liquidado. San Lorenzo 3, River 1. ¿Qué lo parió? ¡Qué lindo gol hizo el pibe Correa! Parecía que la perdía. Mire, va encerrado entre dos jugadores adversarios. Tiene que girar. Pero gira muy bien, se da vuelta entre tres. Entre un arquero que comienza a salir. No había terminado de mirar la pelota. Lo hizo muy bien. Muy bien. ¡Golazo! Aquí está. Pisa, borgesa. Y ahí la pone a la derecha. Hay un arquero que huele y no puede ni siquiera tocar la vida.